Una visita para conocer en terreno los avances de las obras de construcción del nuevo cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile, que se construye en el sector Alto de Coyhaique, fue la que realizó el Intendente Regional Jorge Calderón, junto al Prefecto de Investigaciones Alfredo Espinosa y un grupo de consejeros regionales. Las autoridades, junto con saludar a los trabajadores y realizar un recorrido por el lugar, constataron un 27% de avance en la construcción de la nueva infraestructura, que da trabajo a 499 personas y cuenta con el financiamiento del Gobierno Regional a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional por 4.236 millones de pesos y que tiene como unidad técnica a la Dirección Regional de Arquitectura del MOB. El Intendente Regional, luego de concluido el recorrido, indicó que para el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet la seguridad pública es un tema prioritario, razón por la cual la construcción de este nuevo cuartel de la Policía de Investigaciones forma parte del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, iniciativa de Gobierno que busca contribuir a reducir las inequidades existentes en los estándares de vida entre Aysén y el resto del territorio nacional, así como también reducir las inequidades territoriales que se generan al interior de la propia región. Va en la línea de las directrices que el Gobierno de la Presidenta Michelleet tiene, poniendo mucha énfasis en temas como la seguridad pública. Es uno de los temas más importantes y más relevantes para la ciudadanía y en ese sentido también contar con un cuartel moderno aumentando además la cantidad de profesionales permite entregar a la ciudadanía la tranquilidad de que estamos con una policía acorde a las necesidades que tiene y en ese sentido queremos entonces transmitir que estamos haciendo o que nos estamos haciendo cargo de uno de los temas importantes. La seguridad ciudadana, la sensación de seguridad ciudadana es un bien intangible, un bien social tremendamente importante y tenemos la certeza que con este tipo de infraestructura también estamos aportando aquello. Alfredo Espinosa, prefecto de Investigaciones y jefe de la undécima región policial de Aysén, indicó que en este nuevo edificio se instalarán todas las brigadas especializadas y unidades de la PDI. Además, se proyecta una modernización del laboratorio de criminalística y un aumento de la cantidad de dotación policial. Si bien el cuartel está instalado en Coyhaique, aquí se beneficia a todas las provincias de la región, ya que aquí las unidades operativas que van a operar, esperamos antes del primer semestre del próximo año, tienen jurisdicción en toda la región, unidades especializadas como brigadas de homicidios, grito económico y lo más importante creemos nosotros es que comparándolo con las actuales instalaciones que ocupa la Policía de Investigaciones en la calle Baqueano, aquí hay un tremendo paso, a la modernidad y lo más relevante creo yo es la calidad del servicio que le vamos a prestar a nuestros usuarios, o sea, en un lugar digno, acorde a lo que se merece la gente de la Patagonia y por qué no decirlo también, nuestros detectives y nuestro personal va a estar trabajando en condiciones mucho mejores de las que tiene actualmente. Carlos Campo, consejero regional y miembro de la Comisión de Infraestructura, señaló que la construcción de este complejo policial considera 3.207 metros cuadrados de edificación de tres pisos y un área de 162 metros cuadrados destinada a estacionamientos para 30 vehículos policiales, infraestructura que beneficiará a toda la región de Aysén. Necesitamos más inversiones como esta, esta inversión está, no es cierto, en Coyhaique, pero la verdad que impacta a toda la región de Aysén, por lo tanto es algo que es de relevancia regional. Hoy día, digamos, tenemos obras que podrían, de alguna manera, desarrollar y mejorar la calidad de vida de las personas, pero también el tema de seguridad es muy importante para nosotros. Si bien es cierto, nosotros vivimos en una región que los índices de criminalidad son más o menos bajos, pero sí necesitamos invertir en esto porque se necesita seguir controlando y seguir mejorando. La población, la ciudadanía, necesita seguridad. Finalmente, el intendente indicó que la elección del lugar donde se construye este cuartel no es casual, ya que se pensó en un sector de expansión de la ciudad y contiguo al inmueble en que opera el Tribunal de Garantía y el Tribunal Oral en lo Penal, lo que potencia la acción en materia de seguridad de la población en el sector alto de Coyhaique, además de facilitar el proceso de traslado de los detenidos a los tribunales.